¡Vámonos Kevin! ¡Vámonos! ¡Rápido! 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 ¡Que no me saqué el... ¡Ay! Ya me decía que no me sacara el Arris ¡Dale príncipe! ¡Dale príncipe! ¡Tú mal chiquita! ¡Dale príncipe! ¡Dale príncipe! ¡Dale! ¡Dale puerco! ¡Dale puerco! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó Feline? ¿Qué te pasó? ¿Perdiste? ¿No será que Kevin hizo la mejor estrategia del mundo? ¡Hola a todos! Esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal Y yo sé que no he podido traer más videos Pero es porque ya entré a clases Como dije en los anteriores videos expliqué Por qué no había traído videos más seguidos Así que este video que están viendo en este momento Va a ser muy rápido Porque pues ya saben Kevin tiene clase al rato Entonces tengo que grabar y editar muy rápido Vamos a ver Vamos a jugar lo que es el desafío este Con la nueva actualización Como vieron en el título Vamos a probarla Ya estuve jugando una partida Bueno, sí fueron dos partidas Una la perdí y una la gané Porque pues estuve probando mazos Estuve probando estos mazos Que la verdad A ver, el mazo que tengo No es el mejor mazo del mundo Pero pues si lo jugamos bien Se puede ganar La verdad se puede ganar Si es que jugamos bien Voy a bajar un poco al volumen del juego Porque pues no sé ustedes cómo lo escuchen Ok, tiene horno Si no estoy mal El horno Mueren los de fuego Los espíritus del juego Mueren con mi torre Si no estoy mal A ver Uf Ok, tiene dragón infernal Wow A ver, cada quien sus gustos ¿No? Yo voy a poner esto acá Es que cuál será su win condition No me la he enseñado Yo creo que ha de ser Ok, es un chocerito Tan rápido Y empezando con chozas Claro Y luego no muere la choza Con mi rayo Ok, ok A ver No les prometo nada No les prometo que vayamos a ganar Pero pues Vamos a probarla Como que la arena que sacaron Yo creo que esta arena sobraba La verdad Ya no es necesario sacar más arenas O quién sabe Pero pues para Para mí ya es necesario Ya no es necesario sacar más arenas Va a sacar los Los larris ¿O no? Larris 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 No, bueno ¿Qué es lo que puede sacar? Es que tiene puras chozas Y el golem nada más Tiene dos chozas A ver, tiene Dos chozas Ok, ya sacó otra carta Creo que ya es la última carta Que le falta sacar Voy a hacer así El príncipe va a morir Espero No puede ser Ah Qué suerte tienes Tranquilo Kevin Tranquilo que se puede remontar Yo sé que ya no he traído Mucho Clash Royale Al canal Pero pues es porque Pues ya que si no juego Clash Royale Ya le estoy metiendo más tiempo A Brawl Star Así que Pues no sé ustedes qué prefieren A mí me está gustando la verdad Más Brawl Star que Clash Pero pues si ustedes quieren Clash Yo traigo Clash Oh es que Qué bien lo hizo el vato Porque si no Le hubiera tirado un rayo ahí Un mero rayazo Yo creo que El push que van a ver ahorita Es la La clave para ganar ¿Eh? Watchen, watchen Watchen este push Es que ya Eso ya es torre Eso ya es torre Eso ya es torre Eso ya es torre ¿Verdad Kevin? Eso ya es torre No es torre No es No, no es torre No es torre No es torre Veinticuatro Veinticinco segundos Bueno, antes Ya, ahora sí Este push es torre Este push es torre Es torre es torre No puede defender Ya no tiene elixir Gasto choza Ya no defiendes compañero A ver Uf, ir en ese rayo Creo que Ay, qué mal rayo Qué mal rayo A ver Ah, no Fue buenísimo Porque mató al dragón infernal Bueno, ya casi Si me saca golem No saben qué Voy a presionar Ahí está, ahí está Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Kevin Vámonos Kevin Vámonos, vámonos Rápido, 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 rápido Rápido ¿Qué te pasó? ¿Perdiste? ¿No será que Kevin Hizo la mejor estrategia del mundo? ¿Quién sabe? Podría ser Pero bueno Vamos por la siguiente partida Yo creo que A ver No sé de cuántos minutos Se vaya a hacer este video Pero Pues ya está Es que ni siquiera sé Si le pondré edición Porque no me va a dar tiempo Pero pues si no tiene edición Pues agradezcanme Porque les voy a traer video Hoy De hecho Grabé dos videos No Bueno, grabé videos La semana pasada Que ya los preparé Para esta semana Así que Lo más seguro Que en esta semana Tengan tres videos Así que Vamos a darle Vamos a darle Típico Este mazo Me gustó Quería ser Al principio Quería ser El ciclo de 2.6 El típico ciclo de monta Pero Me faltaban Cosas Me faltaban cosas Entonces Como que lo abatí A un ciclo Rápido Entre comillas Porque Creo que pesa 3.4 Si no estoy mal Mi Uff ¿Quién Trae Ballesta Con Miracaballero Ay no Ay no Ay no Ay no Pero bueno A ver ¿Cómo podemos defender Esa ballesta? Recordemos Ya gastó Las arqueras Faltan Tres cartas Más Para que tenga Otra vez La ballesta Entonces Tengo que tener Cuidado Para guardarme El puerco O El príncipe No porque el príncipe Es para el megacaballero A ver A ver A ver Es que también No sé si tenga Hechizos Bueno no sé Ajá No sé si tenga Hechizo pesado Una bola de fuego Cosas así Supongo que no A ver ¿Cuántas cartas ya? No ¿Qué hiciste? No 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 Voy a presionarlo Porque si no Me va a sacar Ballesta Detrás del megacaballero Y pues me va a tumbar torre Obviamente Así que Más cuidadito Más precavido Lo más seguro Es que ya tenga La ballesta Ahí está Ay ¿Qué haces Kevin? ¿Cómo defiendo esto Kevin? No mueras Príncipe Resiste lo que más puedas ¿A qué? Ah sí, sí Vean esa jug Vean ese jugadón ¿Eh? Ni Pompillo Les hace esas jugadas A ver Lo más seguro Es que esta partida La perdamos Pero bueno No pasa nada Si intentamos ganarla Ah No será la mejor Mosquetera del mundo ¿Verdad? Es que el megacaballero ¿Cómo pasa con un megacaballero? No Dirás ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? Tiene ballesta Ah Que no defendí el Tesla Tranquilo Tranquilo Kevin Tranquilo Vámonos Príncipe Vámonos Príncipe No tiene Larry Mis esbirros ¿Dónde están? ¿Dónde están mis esbirros? Saca la ballesta A tres Ahí está Ahí está Dale Kevin ¡No! ¡Qué suerte tiene este vato! ¡Qué suerte tienes! ¡Dale porco! ¡No le pegues a mi torre! ¡No le pegues a mi torre! ¡Ay! ¡Que le está pegando a mi torre! ¡No! 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 ¡No pegues! ¡No pegues! ¡No pegues! ¡No pegues! ¡Uf! Piensa Piensa Desarrolla una estrategia ¿Qué? Desarrolla una estrategia Ahorita Que tiene megacaballero Y también Allí está ¡Ay! ¡Uf! Si le tiro Espérense Espérense Vean el jugadón Vean este jugadón Dirás ¿Qué vas a hacer Kevin? Pues este tipo Pensará ¡Ah no! Es que Kevin me va a atacar de este lado ¡Ah no! No es que me va a atacar de los dos lados ¡Ah! Pero si gasto todo con el puerco ¿Cómo voy a defender con el príncipe? ¡Ah no! Miren Chicken Ahí está ¿Qué te pasó? ¿Todo bien? ¿Todo rojo? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? Sigamos con la siguiente partida Como dije No sé si tenga edición este video Pero pues Si no tiene edición Pues ya vieron todos los fails que he hecho Así que Todo bien Todo bien Vamos a darle Recogemos esta cosa A ver No sé hasta qué punto llegaremos Miren Tan siquiera hay que llegar A la victoria Número Diez Nada mal Victoria número diez Yo creo que estaría bien No sé Es que la verdad No sé cómo se esté Escuchando el sonido del juego Pero bueno Ya le subí Este Vamos a darle De hecho La partida anterior fue muy buena Me gustó Me gustó ¿Qué puede traer? Es que no sé si traiga tornado Gastó mucho elixir ¿No? Bueno A ver Verdugo Ok Ok Vamos a sacar esto acá Para que lo desvíe Y esto acá Es que yo creo que No, no, no No era suficiente con la mosquetera No pegues Uf Perfecto Perfecto Nos vamos a ir al ataque Porque no tiene elixir Tiene como dos o tres de elixir Y ha de tener como Larry Y su pandilla Ahí está La pandilla Entonces Pues ya está No tienes para defender No tienes Pero bueno A ver Defendió Pero nosotros le hicimos más daño Así que Todo bien Todo bien Kevin Todo bien Así que vamos a darle A ver ¿Y qué se llama? ¡No! ¡Otra vez no! Ese fail No puede ser ¿Saben por qué hago eso? En lo que estoy jugando Estoy revisando la grabación A ver qué tal va Entonces Pues al cambiar de pantalla Se selecciona una carta Olvídenlo Ay Ay Qué bien Ay Qué bien Ay Y luego me tiré a esos puercos ¿Yo qué hago acá? ¡Quiero maten a mi príncipe! Uf Qué bueno que lo congeló ¿Eh? Que ese príncipe se regrese ¡Pero dónde vas! ¡Regrésate! Es que Ya ni siquiera Porque le gasté Un rayo En su torre Y porque tengo De desventaja Seis delixir Me va a ganar Van a ver Y dirás ¿Cómo sabéis eso? Tranquilo Porque ahorita No van a ver Kevin Se va a poner de guarro Kevin se va a poner de guarro Así que va a estar A lo defensivo Siempre va a estar A lo defensivo Eh Si me gasta Verdugo Y dragón Infernal Ah Qué suerte Porque si lo hubiera tirado En esta parte Eh Pues lo hubiéramos hecho Hubiéramos tirado el rayo No sé por qué me hizo Ese cambio de líneas La verdad Pero bueno Creo que no vale la pena Todavía gastar El El rayo Ya Mira Ya está Está Sab Uf 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 Que le pegue la torre No, no Ahí está Bien Ya está Esto ya está Ya ni por qué Le sacó Me sacó desventaja De elixir Me va a ganar Ya ni por qué Me sacó desventaja No Espérense Mejor me callo ¿Qué hago? 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 Vámonos Vámonos Kevin Ay Tiene mega caballero Espérense No, nos vamos Qué guarro Qué guarro Qué guarro Mejor olviden Lo que dije hace rato Porque nadie sabe El futuro A lo mejor Ustedes sí Porque pueden adelantar Este video Pero yo no lo sé Lo que va a hacer Este vato Va a tirar Tiene Sí, sí Tiene mega caballero Va a tirar El mega caballero A ver Espera Pensé que lo iba a tirar En el centro ¿Por qué gasté un zap Cuando tiene ¿Por qué ¿Por qué gastó la torre? Tesla Uf, que se mueve todo Que se mueve todo A ver Es que no puedo atacar Porque Tiene pandilla Y tiene un chorro De baiteo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Si me gastará? Sácalo Sácalo Este es nuestro push Este es nuestro push Watchin 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 Marache ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora le saca tu pandilla! Sácate tus cosas que tengas ¡Dale príncipe! ¡Tú haz lo que sabes hacer, chiquita! ¡Haz lo que sabes hacer! ¡Haz lo que... ¡Qué sabes hacer! ¡Pah! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó por tres? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? A ver, Sai Por favor, ya... Necesito a alguien de mi nivel Necesito a alguien de mi nivel Por favor Ya es necesario Ya hace falta Vamos a darle esto acá Eh... Son doce victorias Y voy en la cuatro ¡A la bestia! ¡A la bestia! La musiquita del inicio me gusta O sea, cuando entras a jugar una partida Me gusta porque es como... Tiene la temática de la arena De la arena Este vato es chino-japonés Así que hay que tener cuidado Siempre con los chinos Si no comienza Yo voy a comenzar Porque pues no me gusta O sea, mi mazo es como más para... Por uno de elixir Porque por dos No creo que funcione tan bien Voy a traer P.E.K.K.A Voy a traer P.E.K.K.A Que saque otra carta Y te digo que trae Ah, mira Se supone que en estos momentos Él está liqueando Estaba ¡No pegues! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! A ver Si me saca mago eléctrico Ok, mago Saca otra cosa ¡Saca otra cosa! Yo sé que lo quieres Yo sé que quieres sacar otra cosa Yo sé que quieres ¿O no? ¿O no? Si quieres esperar No hay problema Por mí No ¿Ahora qué? Es que ya no Ya no tienes para defenderme Ya no tienes para defenderme ¿Qué vas a hacer? Es más Me tapo hasta los ojos Porque no tienes nada No tienes nada No tienes nada No No, no tienes nada Ya no tienes elixir Ya no tienes elixir ¿Cómo defendes? ¿Cómo defendes? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a tirar esto No recuerdo Si tiene algo Para que me baitee Creo que no Así que hay que ver Vamos a sacar esta La mosquetera acá No, tiene peca Les dije Bueno No pensé que fuera este peca Pero pues Yo pensé que era un peca Olvídenlo Se imaginan que me saque Bárbaros de élite Atrás No me voy a gastar El rayo O a lo mejor Hubiera sido mejor opción Gastarme el rayo No, 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 no No, no, no ¿Por qué no me gasto el rayo? Tiene mago Bandida ¿Esta partida? No, es que no Ya no ¿Si da? No, es que ni Ni siquiera el puerco pega Ni siquiera el puerco pega Ni siquiera Un rayo no hace 500 Que les digo Pero bueno Espero que les haya gustado Este video A ver No terminamos las 12 victorias Pero pues jugamos Tan siquiera Probamos la actualización Creo que hubo cambio de balances No, a ver No, 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 no Creo que no hubo cambio de balances No me acuerdo la verdad Como les digo Yo casi no juego Clash Entonces Hasta acá dejamos Lo que es este video Espero que les haya gustado Y pues si es que les gustó Recuerden suscribirse Y compartir este video Con sus amigos Y en sus redes sociales Así que pues Me despido Y Bye bye Boom Subtitulham